Lo que pasa con todo esto de la cuarentena. A pesar que hay gente que gastó muchísimo dinero para arreglarse su nariz y ahora tiene que usar una mascarilla. Bueno, en el banco. Nunca me imaginé entrar a un banco con la cara tapada y salir con dinero y la policía abriéndome la puerta. ¡Qué belleza! Amor, no hay jabón en el baño. Y me tuve que bañar con Ariel. Oh, ¿te bañaste con detergente? No, con el vecino. Si te gustaron estos chistes, suscríbete. Sígueme para más comedia.